Y otra vez Freddy y su grupo Lucero Mirando en la noche tu retrato de ti yo recordaba esa cosa tan bonita De pronto me daba una pena de no tener que ser capaz ya te había marcado Mirando en la noche tu retrato de ti yo recordaba esa cosa tan bonita De pronto me daba una pena de no tener que ser capaz ya te había marcado Y si era que volviera pronto y no dejarte de aclamar Pero esto es imposible pues se ha marchado y no volverá Si era que volviera pronto y no dejarte de aclamar Pero esto es imposible pues se ha marchado y no volverá Pedro Pablo Cruz y Boroco Mix Mirando en la noche tu retrato de ti yo recordaba esa cosa tan bonita De pronto me daba una pena de no tener que ser capaz ya te había marcado Mirando en la noche tu retrato de ti yo recordaba esa cosa tan bonita De pronto me daba una pena de no tener que ser capaz ya te había marcado Quisiera que volviera pronto y no dejarte de aclamar Pero esto es imposible pues se ha marchado y no volverá Quisiera que volviera pronto y no dejarte de aclamar Pero esto es imposible pues se ha marchado y no volverá Mario Cumbia Mario Cumbia Si era que volviera pronto y no dejarte de aclamar Pero esto es imposible pues se ha marchado y no volverá Si era que volviera pronto y no dejarte de aclamar Pero esto es imposible pues se ha marchado y no volverá ¡Suscríbete!